Levanta su mano al cielo, levanta su voz, dígale al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. En esta noche sentimos la gloria del Señor y que Él está presente en medio nuestro y por eso le decimos al Señor, la oración es la que vale. Ahí donde tú estás en casa, tú puedes levantar tu mano, exalta al Señor. La oración es la que vale, sigue orando, tómalo. La oración es la que vale, sigue orando, tómalo. La oración es la que vale, sigue orando, tómalo. El poder del cristiano está en la oración. Y si usted no ora, el enemigo se aprovecha de tu familia. Pero si usted dobla rodillas y le dice el Señor, Señor mío, aquí estoy, aquí estoy. Dice tu sierva, Señor, mi hermana pastora. ¿Cuántas almas hay lavadas en la sangre de mi Jesús? ¿Cuántas almas hay lavadas en la sangre de mi Jesús? Para celebrar la fiesta en los cielos hay lavadas. Para celebrar la fiesta en los cielos hay lavadas. Yo no sé bien que la presencia de Dios ahí está tocando tu vida, ahí está americiendo tu odal, porque la gloria de Dios se mueve. Ella además te alabas, Señor, bendice tu sierva, bendice tu sierva, Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe, paciencia, mi hermano. El Señor te ayudaría. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, paciencia, mi hermano. El Señor te ayudaría. El Señor te ayudaría. Mira que Jesús está aquí Mira que Jesús está aquí Mira que Jesús está aquí Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Cuántas veces has dicho ya no se puede más Pero Dios siempre está a tu favor Él siempre está a tu lado Él está contigo hermano Oh te alabamos Señor Oh te encantamos en esta noche Gracias por este privilegio Gracias por este privilegio Señor Te damos gracias Te damos gracias en esta noche Jesús